1, 2, 3, 4 Quisiera ser en tus mañanas el despertador Levantarte beso beso de la cama Me gustaría que supieras lo que sabe Dios Que de tenerte no he perdido la esperanza Te doy la vida, aunque sea escondida Si pudiera lo haría todos los días Te doy la vida y todo lo que me pidas Que un amor haciendo se encuentran cada esquina No importa lo que digan lo hace más Contigo todo el miedo se me va Tus ojos se volvieron el milagro Cuando todo era negro y blanco Y quédate para comenzar de nuevo Y llévame hasta donde acaba el cielo Porque yo te doy la vida Aunque sea escondida Que si pudiera lo haría todos los días Te doy la vida, todo lo que me pidas Porque un amor así no se encuentra en cada esquina Te doy la vida, te doy la vida Te doy la vida, aunque sea escondida Te doy la vida, te doy la vida ¡Gracias!